Hasta que por fin le ligó, casi incendia a los santos con tantas velas, hasta los paró de cabeza para que se le haga el milagrito, el pato llegando hasta la chamba de Luciana con su ramito de rosas por San Valentín. Miren esa carita de emoción de la Fuster, casi casi al borde de las lágrimas, poniendo la jeta para que el pato le dé su chape, pero arroz. ¡Qué roche! No hay nada que hacer, la gentita de Chollywood está romanticona. Hoy están más cariñosos que nunca. Te doy mi vida porque te llevo por dentro. Lleva mezclado a la cocina, directo. Todo el día me vas a llevar. Se están dedicando melosas sorpresas de amor. Y empalagosos mensajes en sus redes, pero algunos son recontra carejeve. Fuiste eres y serás mi más bonita casualidad. ¿Casualidad? ¿Casualidad? ¡Ja! Cerruchalidad, ¿será? ¡Ay, Tilín! Mejor cierra tus comentarios porque ahorita Olinda te refresca la memoria. Por cierto, ¿qué pasó? Esa playita no parece Miami. Estarán ahorrando para el matri. Estoy tomando sola. ¿Es historia o qué? Sí, es historia. La voy a subir o que hayas preguntado si es historia. Sí, estoy en día. Sí. ¿Y quién creen que volvió a lloriquear en televisión? ¿Quién más, pues? La hija de la Cantinflas, que una vez más recibió rosas rojas de Julián Alexander. Falta creatividad, querido. Al menos esta vez añadió un cuadro. ¿Qué estamos viendo? ¿Su compañera Brunela también recibió un corazón de rosas? ¡Ah, no! ¡Eso ya huele a canje del programa! Pero cuando Brune Brune llegó a casa, encontró más y más rosas, globos y un saxofonista para musicalizar el almuerzo romanticón. ¡Ay, ay, ay! Esto más parece el escenario perfecto para una pedida de mano. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Las rosas y la comida no tienen pierde. Pero también le pueden agregar un detallito de lujo. Digo, ¿no? Si no, pídanle consejos al mariachi de Fiorella Alzamora. Mi esposo me trajo un regalo hoy día súper hermoso, pero resulta que la caja de las flores no me gustaron y se lo dije. Y yo creo que era su sentimiento. Muchas parejitas nos están reventando las redes con sus mejores fotos y videos más melcochas. Por supuesto que la hurraca también nos cacheteó con sus postales en París, posando recontra casual con su notario, opacando a la Torre Eiffel con tremendos chapes. ¡Feliz día de San Valentín al mejor amigo, compañero y amante esposo que la vida me dio! La nueva firme del Gato Cuba le dedicó también su mensajito amoroso y de pasadita. Aprovechó para promocionar su business. Pedro Galés se dejó de ser San Valentín y ahora que está tranquilito, celebra el Día del Amor junto a su esposa y sus hijos en Orlando. Y Flavia quiere jugar al misterio con su regalito de quinceañera. Cuando ya todos conocemos al nuevo dueño de su bobo, se nota que el pañalón tuvo harta chamba. En fin, sigan celebrando nomás hasta que la pelirroja, perdón, hasta que un ampay les pinche el globo.